Acuñuco Oh Sombar o mi Can his voice for touch Hey Don camu Con lo que querías Esto no es bujería Vamos a darle candela Adán y Eva lo hicieron cuando estaban en el Eden Por eso estoy salido Y me gusta pinchar Soy Adán y Eva Que me diga que desea De la empujón Entre paréntesis es lo mismo Danabó Dile que tu le invino a ese mismo Que me voy a oracionar Todos quieren comer su mandima Adán lo ha hecho a Eva Nada de manzana Adán lo ha hecho a Eva Nada de manzana Adán lo ha hecho a Eva Por eso quiere No sabía que quiere Ya se porque quiere Pues yo también quiere Por eso quiere No sabía que quiere Ya se porque quiere Pues yo también quiere Adán lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho Es mentira He comido la manzana por sexo Y me gusta Es pecado no es mentira Dice Panto de loco Chica vivo dal Asamundua Bambi dal 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 One more time Dice así Por culpa de ellos Por eso estamos así Lo ha hecho A ver un culo No me puedo resistir Adán y Eva lo hicieron Cuando estaban en el ET Salvaje Es mentira Taylor Yo también comí esa manzana madura Y también me gustó así Hey 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 Adán lo ha hecho A Eva Hada de manzana Eva Adán lo ha hecho A Eva Hada de manzana Eva Hada de manzana Hada de manzana Por eso quiere Quiere No sabía que quiere Ya se por que quiere Pues yo también quiere Por eso quiere No sabía que quiere Ya se por que quiere Hada de manzana Yo quiero associate Ella quiere mi pengar Lo ha hecho Chochay pipí A la bajó no sale cá Hada de manzana Quiero tecnologia Quier Upon la bajó no sale cá Es mentira Hada de manzana Adam lo ha hecho, es mentira Sombar a mí, MP, Jeffrey Tulivis, Ricky B, Magali Dana, si minuto para tu style